El gobierno del Cesar inauguró en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe una vía de acceso directo a la urgencia, mejorando así la movilidad en el entorno e ingreso al centro médico. Realmente es un gran proyecto que permite seguir mejorando esa prestación del servicio de salud por parte del Hospital Regional, sumado a todas las inversiones que hemos hecho en el hospital, dotación, mejoras de UCI en el marco del proceso de pandemia, la entrega de la ambulancia que ya se encuentra en funcionamiento y bueno, falta esta importante obra que mejora los alrededores del hospital, mejora las vías de acceso, también dinamiza de alguna manera la zona con el parque y con las luminarias que se pusieron y bueno, también se garantiza con el encerramiento toda la dotación y demás elementos del hospital. El acto protocolario se cumplió este viernes con la presencia del alcalde Romín Somano Salva, el gerente del Hospital Regional, Juan Carlos Quiñones y la diputada Nuris Obregón, entre otros invitados. La verdad, muy contento con esta obra impactante, sobre todo cuando se comprometió Luis Alberto Monsalvo en el recorrido que hicimos con Esther Mendoza, con Luis Alberto Monsalvo, le hice al azar el popo barro para la inversión y hoy ya son hechos cumplidos que verdaderamente satisfacen a la comunidad. Esta es una obra que va a acabar marcando la historia, dejando huella porque lo hacemos mejor con Primero Agua Chica. Tengo que agradecerle a Doña Cielo Génico, a Luis Alberto Monsalvo y a Andrés Mesa porque verdaderamente le cumplieron al municipio de Agua Chica, sobre todo a la vía o entrada de acceso a urgencias del Hospital Regional, José Padilla, Díaz Fañez, porque sanidad, porque realmente allá en la calle Quinta es un caos totalmente. Las directivas del hospital son quienes más resaltan la importancia de la inversión para estos trabajos que además impactan positivamente el sector. ¿Qué significa esta obra para la comunidad? Quiere decir que por la parte de arriba de la institución pueden llegar las ambulancias del sur de Cesar, sur de Bolívar y pacientes críticos, llegar directamente al área de urgencia, en el cual entran a procedimientos, no necesitan entrar por las antiguas instalaciones, lo cual el tiempo que se gastaban por las antiguas instalaciones se reduce casi a la mitad. Es importante porque el hospital donde está actualmente el parque que fue cedido, los terrenos de nosotros para el goce de la comunidad. La verdad es que una obra que visualiza todo lo que es el entorno del hospital. Ayuda a mejorar no solamente la visualización sino la seguridad porque era una zona bastante peligrosa. La verdad agradecerle a la primera gestora departamental, Doña Cielo Génico, al gobernador Alberto Monsalvo, al gobernador encargado, el doctor Mesa, que nos ha ayudado la verdad visualizar el hospital, que la comunidad vea en el hospital una institución de segundo nivel que presta servicio de mediana complejidad para todo el sur de Cesar y sur de Bolívar. Las obras tuvieron una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos, contemplando la construcción de 4.780 metros cuadrados de pavimento en concreto rígido, 2.903 metros cuadrados en andenes, alumbrado público, parqueadero para visitantes, plazoleta con mobiliario, cubierta para la zona de llegada de ambulancias a urgencias y cerramiento tubular visible por la zona de urgencias del hospital.